hola hola pues aquí les traemos otro videito más pues aquí para compartirles un poco con los ruferos ahí pues aquí tenemos otra casita más otra casa de acá nueva pues casa nueva aquí pues ya la tenemos preparadita y bien marcadita aquí vamos a empezar a pegar pues ahí que vamos a compartirles un poco ahí para para a todos los ruferos pues ahí tenemos vamos a pegar tric trac tric cap no sé cómo es que le llaman esta teja pero esta teja la que sí se marca un vergasal de rayas ahí la tenemos toda marcada y pues para todos aquellos que ya saben y los que no saben pues ahí la primera línea se le marca 11 del estar y ahí puro 10 es para arriba pues hasta llegar hasta el copetito arriba como pueden ver ahí pues ahí están todas las marquitas pues ahí está ahí tenemos gracias a dios todo marcadito pues ahí les vamos a compartir un poco aquí tenemos este otro planchoncito aquí atrás ya todo empapeladito pues en una hermosa tarde pues acabamos de llegar como las 12 del mediodía estamos haciendo otro proyectito para otra casita más por acá aquí estamos tenemos está empapeladito pues gracias a dios que es el clima se lo puso bueno toda la mediodía estuvo súper caliente pero se ha puesto nublado como que quiere llover hay el tráfico que ya empieza aproximadamente las tres de la tarde el tráfico se pone bueno aquí pues gracias a dios aquí hay muchas casas en construcción aquí pues estamos en la área de entre gurbis y manasa pues aquí los encontramos aquí desde acá les saludamos desde gurbis virginia pues aquí pues les vamos compartiendo un poco pues y allí pues no se olviden de suscribirse a nuestro canal allí pues suscribirse y punchen la campanita y para que les caiga la notificación cuando subamos otro vídeo más ahí pues fidel en ahí pues puede comentar pues sin miedo pues comenten ahí pues les vamos a estar con contestando los mensajes pues desde qué zona los están saludando ya pues desde qué zona están andan ahí con con el cueste pues ganándose ahí el pan de cada día como lo hacemos cada uno de nosotros aquí y no olviden ahí después cada vez que se suben en un techo encomendarse al hacia arriba pues a dios porque sabemos que este es un trabajo muy peligroso que todos los días anda arriesgando la vida uno pues y hay que encomendarse a dios porque dios el único que los cuida los libros pues así que ahí vamos a compartirles este otro videíto más y un saludo para todos los que hacen este trabajito pues y los vemos en otra próxima vídeo pues vamos a ver si les podemos compartir un capítulo aquí cuando estemos pegando pues vamos a hacer todo lo posible pero si no es posible pues este nos vamos a ver en otra nueva ocasión en otra nueva casa pues allí les saludamos desde aquí de virginia pues y nos vemos en otra próxima en otra ocasión